El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez realizó la proyección en el Teatro Juárez de tres proyectos culturales denominados Conoce a las ciudades patrimonios a través de la voz de Eugenia León, Fandango Gastronómico, el paladar del mestizaje en los barrios de Oaxaca de Juárez y Festival Cultural de Comparsas de las agencias municipales de Oaxaca de Juárez. Articularon la organización de los Fandangos Barriales cerca de 20 coordinadores de barrio y de muestra gastronómica y de elencos artísticos respectivamente. Particular contribución fue la de los responsables de los convives barriales. El proyecto cultural se caracterizó por una amplia y plural participación social. En los documentales se pudo observar la participación de la cantante Eugenia León, además del extinto cronista de la ciudad, Rubén Vasconcelos, cocineras y cocineros reconocidos de los 10 principales barrios del municipio. Animadas por el sentido comunitario, de convivencia social pacífica, festiva y respetuosa, que se logra cuando el suceso cultural es protagonizado como originarios y destinatarios de su valor y disfrute los propios habitantes de Oaxaca de Juárez. Además de la participación de la orquesta típica, el trío Fantasía, dúo Zapo Celta, Pasatón Orquesta, entre otros músicos que formaron parte del disco Mi Oaxaca, de la cantante Eugenia León, en donde se describen las maravillas de la ciudad patrimonio de Oaxaca de Juárez. También otra publicación de Food and Travel del año antepasado, del mismo modo mencionaba a Oaxaca como una región gastronómica del mundo y hace tres años, para ser exactos, un periódico británico de Guardian mencionaba que Oaxaca estaba dentro de los cinco mejores lugares del mundo. Pero si nosotros recapacitamos y pensamos qué estamos haciendo por nuestra cocina tradicional, si por ejemplo con mucha gente presente aquí, que me digan de cuántos platillos hemos ido dejando, de cuántos platillos hemos ido olvidando. Asimismo, las cocineras relatan su experiencia en la cocina típica oaxaqueña, la comida que se realiza en las pedidas de mano, fiestas tradicionales y algunos platillos característicos de Oaxaca, que poco a poco se han ido olvidando. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.